¡Hey! ¿Pero qué pasó mis aliens? ¿Qué tal están? Bienvenidos a un nuevo video y en este video hablaremos y daré mi opinión sobre la semifinal de la Champions League edición 22-23. Ya están hechas las llaves, ya están super confirmados los partidos que se llevarán a cabo en el mes de mayo. Así que bueno, analizaremos y empecemos con el video. Bueno amigos, el primer partido ya se venía a venir, ya estaba a cantados de la ida que iba a ser Real Madrid vs Manchester City. Vaya partidazo, un partido donde se va a ver mucho, muchísimo fútbol. Un partido super entretenido de ver y un partido super competitivo y muy difícil para las dos partes, ya sea para el Manchester City o el Real Madrid. Ya que como saben, con el Real Madrid ya no se sabe nada, ya no se sabe nada. Un día puedo estar perdiendo 7-0 y a la vuelta se lo remonta en nada. Entonces ya no se sabe mucho amigos, pero yo voy confiado. Yo voy confiado a que el Real Madrid va a ser un buen papel. Por el otro lado de Manchester City ya sabemos, tiene a la estrella más grande de todo el mundo. Erling Proud, Haaland. Una locura, Haaland. Una locura. Qué jugador está. Qué jugador es Haaland, yo creo que uno de los jugadores más determinantes en esta época actualmente. Que bueno, este jugador te puede sacar como en el último minuto, te aporta mucho gol. Te asegura goles en el equipo que es súper importante eso. Así que bueno, veremos Ederson contra Courtois. Benzema contra Erling Proud, Haaland. Muy interesante va a ser eso. Entonces bueno, vamos a ver cuándo se va a jugar. Pues la ida se va a jugar en el Bernabéu el 9 de mayo. El 9 de mayo y la vuelta obviamente va a ser en Eitehat Stadium en Inglaterra. Y va a ser el martes el 16 de mayo. Así que bueno, si no me equivoco va a ser así. Entonces bueno, vamos a ver qué tal. Y bueno, la otra semifinal, que la verdad esta es una semifinal. Que aunque no te guste el fútbol, es una semifinal histórica. Inter de Milan contra Milan. El clásico lo vamos a tener dos veces. Aquí da igual la ida o la vuelta. Se va a jugar los dos en el mismo estadio. Porque como si no sabían, el Milan y el Inter de Milan comparten estadio en San Siro. Entonces bueno, veremos a ver qué tal. Yo creo que no les va a pesar a los dos. Ni el visitante, ni el local. Porque pues al final de cuentas, los dos están súper acostumbrados a jugar en el mismo estadio. Veremos qué pasa. ¿Cuál va a ser mi predicción? Del Real Madrid-Manchester City. Yo soy un madridista, pero soy un madridista objetivo. Yo por eso voy a decir que va a pasar el Manchester City. Va a pasar el Manchester City, lo siento mucho. Me duele mucho, pero va a pasar el Manchester City. Es un equipo súper fenomenal. Realmente yo creo que ganar el Madrid, pero sin el objetivo, ganar el Manchester City. Punto. Y el otro lado, el Inter de Milan. Milan va a ganar Milan de lejos. El Inter de Milan nunca me ha gustado cómo ha jugado. No me gusta cómo juega. Yo en la Serie A yo no voy al Milan. Entonces, ojalá y pase el Milan. Me gusta mucho el equipo. Así que nada, amigos. ¿Ustedes qué opinan de estas semifinales? ¿A quién le van? ¿A quién piensan que va a pasar a la final? Así que amigos, no olviden suscribirse y en el descanso de like. Quiero gustar tus videos. Adiós. Bye.